Me hipnotiza tu reflejo En tus brazos yo me meto La cari violento, mi predilecto Y dime dónde, dónde voy Si soy una flor marchita Dónde, dónde estoy Sus palabras son mi ermita Dónde, dónde voy Si soy una flor marchita Dónde, dónde estoy Sus palabras son mi ermita Y me diste un beso Me acaricias el pelo Veo en tus ojos mi reflejo Mi alma en catalejo Me coges de la mano Me llevas al cielo Te abro yo la puerta primero Solo volando libre Yo te quiero Sin trucos ni señuelos Solo tu recuerdo Bien mi sueño Sigo en el sueño Y sonrisas y baladas Aprendí a amar de la nada Tu totalidad banal me tiene esclava ¿Y quién? ¿Quién no te idealizaba? Si siento el Edén contigo entre sabanas Que nos lleve Satanás A un lugar en llamas Va a explotar ¿Dónde, dónde está? Ya mi pesar Soy arcángel de su mirar Va a explotar ¿Dónde está? Soy el arcángel de tu mirar ¿Dónde está? Va a explotar Soy el arcángel de su mirar ¿Dónde, dónde voy? Si soy una flor marchita ¿Dónde, dónde estoy? Su palabra son mi hermidad ¿Y cómo se sentía? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no No, no, no No, no Gracias por ver el video.